Santiago, cuando mi hijo tenía que jugar a los nacionales, estaba siempre él viéndolo a los juniors jugando y calentaba con todo, te llamaba, te invitaba a jugar a su rancho, a mi hijo, el pato lo becó varias veces a su club, entonces, no, es un 7, un 7 como persona, hoy día estuvo en el club de Tenia Rica, compartiendo con los niños, así que, no, es una gran persona el Peña González, muy simpático y uno aprende mucho escuchándolo a él. La humildad es propiedad de los grandes y estamos a punto de transmitir este partido de exhibición entre Fernando González de Chile y Lucho Horna de Perú, son amigos, pero cuando la pelotita vaya de un lugar a otro, me imagino que la amistad, no voy a decir, va a quedar de lado, pero ambos van a querer ganar este partido, pato. No, nadie quiere perder, cuando yo creo que todo deportivo no queremos perder ni en el cachipún, como se dice, y yo creo que el Feña, y sobre todo, porque ganar en Arica, el día 7 de junio, ganar a un peruano, así que yo creo que va a estar muy entretenido este partido y esperemos que el Feña deje el triunfo y la copa acá en la ciudad. Y hay un tema, Liselot, no menora, uno ve al chino Ríos, hoy es un fisiculturista prácticamente, se ha mantenido bien físicamente el chino, Masú lo mismo que es entrenador y se mantiene en actividad, y el Feña González también, pese a que se retiró oficialmente en 2012, se le dé bien para esta partida. Sí, la verdad es que estoy sorprendida también por el rendimiento del training que ha tenido durante todo el día, estamos hablando de que no es que ellos hayan llegado solamente a este partido de exhibición, lo decíamos anteriormente, el día de hoy estuvieron con una escuela de tenis, anteriormente también tuvo presencia en otro tipo de actividades relacionadas, así que totalmente impactante. ¿Cómo vemos hoy en día a Fernando González? Hay un campeonato donde participó el chino Ríos, que es a nivel mundial, un campeonato de máster, pero vamos a dejar ese tema para un ratito más, porque va a comenzar el partido en el gimnasio epicentro Augusto Subiri, y Augusto Subiri fue un dirigente ariqueño que jugó un factor clave para que el mundial del 62 se jugara en nuestra tierra. Comenzó el partido, al servicio Fernando González, 15 a 0 en favor del chileno. Estamos a dos bandas en los Facebook Deportes Arica y Frontera Norte, 30 a 0 sirve Fernando González en este primer juego. Upa, 30 a 15 pide disculpas, Lucho Orna. La pelota golpeó en la red y luego cayó en el lado de Fernando González. Primer servicio del Feña. Opa, 30 iguales. Y caen los primeros, vamos Feña, desde la tribuna aquí en el gimnasio Augusto Subiri. Fernando González al servicio, 30 iguales. 40 a 30, el chileno arriba. Ahí está, ahí está. Primer juego para Fernando González, Pato Rivera. Y con la especialidad de la casa, un derechazo a la línea, abierto, donde nada que tuvo que hacer el Lucho Orna, así que primer juego para el chileno, empezó entretenido el partido. Excelente, excelente. Está ganando Feña, 1 a 0 en este partido Héroes del Morro, Lice. Sí, la verdad es que la gente no está muy acostumbrada a ver este tipo de partidos, sobre todo el ariqueño. Generalmente hacen la presencia en Copa Davis, en esos partidos que jugó Fernando González con Nicolás Mazú, pero en los partidos de tenis, muy pocos son los comentarios que podemos hacer, a diferencia en el fútbol, porque estamos hablando los 90 minutos. Sí, y la gente, obvio, la gente se mantiene en silencio cuando tiene que hacerlo, cuando el tenista necesita concentración, al servicio el peruano Lucho Orna. Segundo servicio de Orna. Doble falta del peruano. 0-15. Segundo intento de Lucho Orna. Upa. 15 iguales. Buena derecha le metió el peruano, Pato. Sí, a la línea cruzada, Espeña González no tuvo nada que hacer, pero... Así que ahora esperemos que Espeña remonte este juego. 15 iguales la cuenta. Sirve Lucho Orna. Empieza a mostrar sus cositas el peruano de Narica. Sirve con una ventaja de 30-15. 30 iguales. Epa. 30 iguales. Buena pelota esa del Feña. Sí, a los pies del peruano. Complica mucho cuando uno está en mitad de cancha, no la puedo levantar, así que ahora estamos 30 iguales en este game. 40-30 se pone arriba en el segundo juego el peruano Lucho Orna, que está al servicio. Y vamos a ver si esto se empareja a uno. Uno a uno el partido bastante equilibrado. Cada uno ganó su servicio, Patricio Rivera. Sí, el partido parte como lo lógico, cada jugador quiere ganar su saque. Sacaron muy bien los dos, sacó bien el Orna en el 40-30, pilló al Feña y el Feña la mandó larga a su derecha. Sirve Fernando González. No era fácil devolver ese misil del bombardero de la Reina, Pato. No, sacó el primer misil de la noche, dos derechazos fuertes donde Lucho Orna solamente tuvo que defenderse y la verdad es que con una volea fácil la ganó el Feña. Ya calentó el brazo derecho Fernando González. Segundo servicio. 30-0 le pide disculpas al peruano Orna. Estamos junto al entrenador Patricio Rivera transmitiendo el tenis desde el gimnasio Epicentro 1. Sí, aprovechando que justo habló el árbitro referí de este partido, se llama Fernando Morales que también fue reconocido durante el inicio de este torneo. Sí, un tenista ariqueño de la década de los 80. Fernando Nano Morales es el juez de este partido en el que Fernando González está ganando fácil el segundo juego por 40-0. Pero vamos a ver si cierra a favor este game. Sería todo, ¿ah? Escuchamos nomás el zambombazo, no vimos la pelota, Pato. No alcanzamos ni a verla, solamente sentimos cuando llegó con la pared el ace del Feña. Así que imagino que se saque de estar bordeando los 180-200 carros por hora. Es como en el fútbol, ¿ah? Es como en el fútbol. Mantiene el podrío en su mano derecha Fernando González. Esta transmisión, Lizelot, llega gracias a la gentileza de... A la gentileza de Unisport. También tenemos el auspicio de nuestros queridos Nuez Moscada. Ubicados en Arturo Prat 338. Con los imperdibles Happy Hours. Con licores de primera y fruta 100% natural. También llegamos acá, a este recinto, gracias a Radio Taxi Ariaca. Viaje cómodo, seguro por Arika. Llámanos al 582-21-2221 o al WhatsApp más 569-46-56-6840. Va a comenzar el tercer, perdón, el cuarto juego, el cuarto juego al servicio Lucho Orna. Y se pone 15 a 0 el peruano rapidito. Decíamos, Pato, que los futbolistas mantienen la pegada, los tenistas también, ¿ah? Sí, algo que no se olvida, es como andar en bicicleta, no se olvida nunca. Y por suerte el Feña González nos ha olvidado de su derecha y nos está gritando esta noche con esos cañonazos. Segundo servicio del peruano Orna. 15 iguales. Vamos a ver quién le quiebra el saque a quién en este partido Chile-Perú. González Orna. Otra vez la mandó a la red el tenista peruano. ¡Epa! 30-15, se pone arriba Lucho Orna. 30 iguales. La gente igual aplaude. Al tenista peruano, para darle ánimo. Sí, y además que hay hartos compatriotas, o sea, hincha peruano, los vemos allá en el sector justo donde está Lucho, con la camiseta de Perú, y compraron directamente desde Tacna algunas entradas. Tiene razón, ahí vemos a un amigo peruano con la blanca, con la franja roja, Pato Rivera. Sí, hay hinchas de Perú, así que entretenido este clásico que se está viviendo acá en el complejo deportivo. 40-30, está Lucho Orna en este cuarto juego, al servicio del peruano. Bueno, Fernando González se queja porque sabe que el juego terminó en poder de su amigo. Está 2-2 el partido, el marcador. Sí, y vamos a aprovechar de comentarles también por qué también los peruanos le tienen tanto cariño a Lucho Orna, porque Lucho Orna junto a un equipo con Iván Miranda, Mauricio Echazú, Matías Silva, le permitió a Perú poder clasificar por primera vez en su historia al Grupo Mundial de Copa Davis en el año 2007. Es decir, un tenista con historia está en Arica de visita, un peruano que hizo grande el tenis de dicho país. Upa, se equivoca Fernando González, se ríe de todas maneras. Está 0-15 perdiendo con su servicio el chileno. Perdón, 15 iguales, 15 iguales. 30-15 arriba Fernando Feña González. 30-15. ¿Qué sabe que sacó el Feña? Otro cañonazo, otro misil para quedar 40-15 en el juego. Sí, vimos como que la pelota quiso tocar la red, la rozó, pero al final pasó igual, ¿eh? Sí, sí, pasó muy cerca de la valla y eso fue lo que complicó al peruano. Y ahora se equivoca, ahora ya no pasó, así que dos le faltan para el final. Vamos a ver si resuelve el problema Fernando en este saque. Están 2-2. Somos Deportes Arica y Frontera Norte. Y así lo resolvió, ¿eh? Súper fácil, con un ace. ¿El segundo parece de Fernando González en el partido? Segundo del partido, un saque ahora diferente, el primero que fue abierto, este fue un saque a la T, con mucho efecto, donde el peruano esperaba la pelota abierta, pero lo pilló Fernando y estábamos 3-2 arriba. 3-2 gana Fernando González, le dice loco. Sí, bueno, también comentarles que los partidos que han tenido Lucho Borna y Fernando González son cuatro. De los cuatro, cuatro los ha ganado Fernando González. 4-0. Debería mantener la paternidad hoy, ¿eh? Se supone. Sí, se supone, pero ya sabemos que han pasado muchos años, tanto por Lucho como con Fernando. Lo hemos visto es que ha mantenido bastante su nivel, a pesar de haber dejado tanto en el año 2009 como en el 2012, el deporte en sí como competencia. Pero el nivel que están mostrando, yo mencioné antes que veía mucho tenis por mis tíos, jamás había visto un partido así. Pero fíjese, Lisset, Pato, que es un dato súper interesante el que nos entrega Lisseloto Riveros. 4-0, dice la estadística en favor del Feña. O sea, este partido para Orna, por mucha exhibición que sea, debe ser especial. Sí, fue una revancha, tratar de quitarse esa espinita. Yo creo que quizás sea uno de los últimos partidos posibles que tiene de ganarle al Feña, así que yo creo que para el peruano es más incentivo. ¡Oh, qué buena la que sacó el Luchito Orna! Así que ojalá, ojalá que no se rompa esa maldición hoy día. Y sigamos con la paternidad y quedemos 5-0 en el cara a cara. 15-0 gana Lucho Orna. En este sexto juego del primer set. 30-0 para el peruano. Partido apretadísimo, ¿ah? Nadie da un milímetro de ventaja pese a que es una exhibición. Mala fue esa pelota de Luis Orna. Ahora sí, 40-0 para el peruano. ¡Gracias! ¡Epa! Juego para el peruano. 3-3, Pato Rivera. Muy en serio el partido. Yo pensé que íbamos a disfrutar un poco más... No sé, un partido un poco más chistoso, más relajado. No, están en serio, en serio. Orna no da ni un punto de ventaja. El partido muy estrecho y estamos 3-3 en el marcador. Al servicio, Fernando González. Recuerde usted que estamos en los Facebook. Deportes Arique, Frontera Norte. Gentileza de Unisport. Unidos por el deporte que está en 21 de mayo, 7-5-8. Sirve el bombardero de la reina, Fernando González. Y pasó, pues, a los Chinos Ríos, a los Chinos Ríos, este punto del Feña, Pato. Un drop que se mandó espectacular. Primero la tiró, abrió al peruano para después tirar la cortita y dejarlo sin ninguna opción. Muy bueno el punto que se mandó el Feña González. 15-0 con su servicio. Mano de piedra lo bautizaron en algún momento, Fernando. Emulando al gran boxeador puertorriqueño, Roberto Durán. Y ahí está Mano de Piedra. Y estuvo bien, 30-0. Lo dijimos, este es un partido de exhibición, pero es un partido que se está jugando en serio aquí en el gimnasio Augusto Subiri Rubio. Recordemos que al tenis se le llama el deporte blanco. Si bien hoy en día no se juega de esa manera, en el único torneo que se mantiene hasta el día de hoy, Wimbledon. Así es. Donde no le gustaba jugar al Chinos Ríos. Y el 40-0 fue otro piedrazo del Feña, Patricio. El tercer hit del partido, otro cañonazo. Es impresionante la velocidad que toma la pelota y que uno la ve, o mejor yo, la siente más que verla. Así que ojalá que cierre en este juego. En este punto el Feña, 40-0 el marcado. Ganó el juego. Ganó el juego Fernando González. 4-3. Esto tiene pinta de tie-break, Patricio. Sí, muy arretado el partido. No se ve todavía, no ha habido puntos de quiebre, ni tampoco opciones de quebrar el juego. Así que el que está sacando lo ha hecho con mucha regularidad, unos saques muy constantes. Así que esperemos, esperemos que en este juego, en el octavo game, el Feña pueda quebrarle a Luchona y tomar la ventaja para poder cerrar después con su saque el set. Sí, bueno, en esta fría noche ariqueña, para los ariqueños, yo creo que Fernando y Lucho Horna no deben decir que sea nada de frío. Pero nosotros los ariqueños sí, tenemos un poquito de frío hoy en el Epicentro 1. Vemos harto adulto. Yo sé que quizás los niños no conocieron mucho a Fernando González, ni a Lucho Horna, pero hoy día a la mañana tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y también de poder llevar a sus casas con esta transmisión estos partidos o estas exhibiciones, momentos que en Arica no se dan mucho. No, para nada. Muy pocas veces que se dan este tipo de actividades deportivas, más de lo que tenemos los fines de semana con nuestro San Marcos de Arica. Y recordemos que no todo se trata de fútbol, sino que también tenemos en septiembre la Copa de Ibis y podemos incentivar más aún este deporte con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y hay un ariqueño que hoy representa los colores de nuestra ciudad en el ranking ATP, que es Garín. Y ya vamos a hablar del ariqueño Garín porque se nos viene el juego con el servicio de Lucho Horna. El marcador está 4 a 3 en favor de Fernando González. 0 a 15. Vamos a ver si quiebra Fernando en este juego. 15 iguales. Está difícil que quiebre el servicio de Horna elfeña. Sí, sacando muy bien el Lucho. Sorprende con el saque abierto, muy fuerte. Y el partido está muy, muy parejo. Más de lo que se podía esperar. 30 a 15 el peruano Rida. 30 a 15. También sabe de EIS el tenista peruano Pato. Sí, están sacando muy bien esta noche. Y ya han hecho varios veyes. Parece que el primero siento acaso de Lucho Horna, pero ha sacado muy bien. Y se pone 40 a 15 en el marcador. Segundo servicio de Lucho Horna. Que es amigo de Fernando González. Lo dijo Feña cuando vino a presentar este partido de Arica. Pero mire, eso que es su amigo. Y mire cómo lo remacha a cada instante. Entre amigos entienden, Lucho Horna hace la gran willy. Y Fernando lo estaba esperando. Los aplausos caen desde la tribuna aquí en el gimnasio. Gusto Subir y Rubio. Puntazo del Feña. Se nos llegó a olvidar cuánto va el juego, Pato. 40 a 30 Lucho Horna al servicio. Pero puntazo, el punto de la noche hasta el momento. Una gran willy de Lucho Horna donde el Feña la esperó y le hizo una cortita. Bueno, ya vamos a explicar por qué se llama gran willy esta jugada. Se lo vamos a preguntar a Patricio Rivera luego del servicio de Lucho Horna. Lamentablemente se va afuera. Y esto queda 4 a 4, Pato. ¿Por qué se llama gran willy esa jugada? Porque la patentó el gran Guillermo Vila la jugada. Entonces es una jugada que se hace al revés de la cancha. Entre medio de las piernas se le pega la pelota. Y es una... La hizo de una argentina. Así que ahí quedó patentada como la famosa chilenita en el fútbol. Quedó patentada ese golpe como la gran willy. La gran willy de Guillermo Vilas cuando sirve González le pega a la red. Y la gran willy de Vilas... Y Vilas siempre hace noticias. Ya les voy a contar por qué. Ahí está. Lucho Horna y el Feña. Y el Feña otro puntazo. Otro gran punto para que la gente aplaude y disfrute, Pato. Sí, estamos disfrutando un partido de muy gran nivel. El Feña se va a la malla y con una cortita gana el punto. Así que ojalá que se gane el servicio Feña para quedar 5-4 arriba en la cuenta. 15-0. Fernando González con el servicio a su favor. La pelota pega lamentablemente en la malla. El juez Nano Morales dice no. ¿Qué pasó, Pato? Espera. Él la vio buena y le estaba reclamando al aire porque había pegado. La había cantado mala cuando había pegado en la línea. 30-0 arriba Fernando González. Había sido mala la pelota, pero era como molestando, volando, molestando un rato al árbitro. La necesidad que está cobrando. Bueno, todos vimos claramente que había sido larga la pelota. ¿Dice? Sí, la verdad es que vamos con otro datito. Fernanda González tiene un récord de 370 victorias y 202 derrotas. Con un rendimiento del 64,7%. ¿Qué tal? 64% de rendimiento del Feña González cuando Lucho honra ahora la manda larga, me parece. Desde aquí no pudimos apreciar si la pelota fue larga o no. Vamos a escuchar con atención al juez del partido. Larga la pelota. Está ganando con facilidad, por lo menos, con su servicio este juego, Fernando González, para ponerse 5-4 arriba. Casi rompe una puerta por allá, Fernando González con el saque. Se fue larga esa pelota. Juego para el Feña. 5-4 gana el chileno. En este torneo héroes del morro está requete contra apretado el partido, Pato. Sí, muy parejo el partido. Y en los partidos de exhibición, estos últimos games de cada C son los juegos que los jugadores juegan a muerte. No quieren perder y ahora yo creo que estos dos juegos que se vienen ahora, el saque del Lucho y después el saque del Feña, van a ser muy, muy disputados. Pero hasta el momento ha sido un lindo partido, entretenido y la gente está muy contenta. Bueno, si Feña le quiebra el servicio a Orna, gana el primer set. Ahora empieza el tema psicológico, Pato. Sí, ahora tiene la presión Orna de ganar sí o sí el saque. Y esperemos, esperemos que el Feña tenga la oportunidad. Como lo he dicho, no hemos tenido punto breakpoint en este partido. Han estado muy bien con su saque. Y ojalá que el Feña ahora pueda mejorar la devolución y poder quebrar el saque al peruano. Bueno, hace dos semanas aproximadamente, la página web de Canal 13 publicaba que Guillermo Vilas, a quien Pato Rivera nombró en este partido por la gran Willy que hizo el peruano Lucho Orna, que Guillermo Vilas había pololeado con Cecilia Boloco. Ajá. Pero por favor, siempre hace noticia el tenista argentino. Bueno, en la farándula de hoy en día, sigue presente, sigue latente. Increíble, ¿ah? Ya. Volvamos al tenis con el servicio del peruano Orna. Si quiebra el Feña, gana el primer set. Con todo el foa, con todo el foa, el peruano Orna hace pasar la pelota por sobre la malla. 15 a 0. 15 a 0 arriba el peruano en este décimo juego. El Feña le dice, todo me la tiran al revés. Y no, pues el Orna se la está tirando a la derecha. Increíble, por eso el Feña lo molesta. Le dice, tiene una al revés. Ya. Vamos con el saque del peruano. Y si Fernando González logra quebrar el servicio de su amigo por primera vez en el partido. Upale, se ve difícil la cosa. O sea, el que dijo que este partido era de exhibición, que era un partido amistoso, se equivocó, Pato. Sí, totalmente, ha sido un partido muy serio. Y la estadística que tuviste al principio del 0-4 de Orna frente a González, yo creo que está pesando. Y Orna no quiere perder por quinta vez consecutiva contra el Feña. Segundo servicio del peruano. 30 a 0 arriba en este juego. Muy bien, ¿eh? Estuvo bien el Feña ahí, Pato. Un revés paralelo, dejó sin opción a Orna, lo pilló. Así que muy buen punto del Feña. Primer punto que gana de revés el Feña en el partido. 30 a 15 arriba al servicio Lucho Orna. 30 iguales. Opción de quiebre, por lo menos nos ilusionamos con eso. Sí, se abrió una ventanita que no habíamos tenido nunca un 30 iguales, así que esperemos que este sea el punto en que Feña pueda estar cerca de quebrarle. 40 a 15 dijo el juez, ¿eh? 30 iguales, 30 iguales, ¿cierto? Y le pegó al cartel publicitario. ¡No! Claro, yo igual pensé que era 30 iguales, ¿eh? Dio juego el juez. Nos quedamos con las ganas del punto de quiebre de Pato y ahora... Y ahora se vienen ya los juegos decisivos de este set. Saca el Feña, donde yo creo que va a querer ganar este saque para asegurar al menos irse al taibre. Muy bien. Fernando, Fernando devuelve un piropo de la galería. Le han dicho te amo y él obvio lanza un beso cuando upa y ahora lanza un misil, ¿eh? 15 a 0 arriba el chileno. Después de los besos vienen los misiles. Y se lo dedica a la persona que le gritó te amo recién. 15 a 0 el chileno arriba. 15 iguales, Pato. Sí, se complica este juego. Una doble falta. No, no, no. No, no hay doble falta. Segundo servicio. 30 a 0 el chileno Fernando González arriba. En este décimo primer juego del primer set. 30 a 0. 40 a 0. Se debe bajonear, Ona, cuando lo fusila de esa manera, Feña. No, va a querer ser muy complicado devolver un saque a esa velocidad. Es muy fuerte lo que saca Feña González. Así que esperemos que ahora cierre el juego y quede 6 a 5 arriba. Se supone que cuando es segundo servicio el tenista ya no tiene la misma potencia. Vamos a ver qué pasa con el Feña. Metió la pelota en el rectángulo. Ahora con suavidad la cara. ¡Upa! Estuvo a punto González, que está ahí pegadito a la malla. La pelota se quedó enredada. Y el marcador está 40 a 15. Y si habían dudas, las disipa Fernando González ganando el juego 6 a 5. Ahora Orna, de nuevo, Pato, tiene la responsabilidad de ganar con su saque. La responsabilidad y la obligación de ganar el saque es que no quiere perder el set y forzar al Taibre. Así que yo creo que ahora en este juego el Feña se la va a jugar con evoluciones un poquito más, con más margen. Y poder así quedarse con el set. Por primera vez, un top five está en Arica. Un tenista chileno que ha logrado codearse con los mejores del mundo. Está de visita en nuestra ciudad, Lyselot. Sí. Si bien este espectáculo es pagado, porque cada una de las personas que están acá tuvo que pagar su entrada. Me gustaría que estas iniciativas se hicieran un poco más masivas para toda la comunidad. Lo digo porque tuve la oportunidad de participar de un partido de exhibición de Juan Martín del Potro allá en Argentina. Y lo único que tenía que llevar era un útil escolar. Un cuaderno, una caja de lápices, cosas más asequibles para la comunidad. Y que puedan disfrutar un evento como el que estamos viendo en estos momentos. Ahora la gente lo está disfrutando a través de las pantallas de Frontera Norte y Deportes Arica. Pero hay que masificar este tipo de actividades. 23-24 de junio se viene el Race XM Arica 2023. Que acumula puntos para el ranking mundial también. Que es una competencia de Mountain Bike. Y que está motivando a la gente para que vaya con la mejor barra. Y el premio son 500 mil pesos a la mejor barra. Así que invito a la gente que busque esta información en el Race XM Arica 2023. Creatividad, creatividad para traer grandes espectáculos a Arica. Sirve Lucho Horna. Devuelve bien Fernando González. Y se le va a larga a Horna 015. Estamos aquí expectantes a que quiebre el servicio de su rival, el chileno Fernando González. En vivo y en directo desde el gimnasio Augusto Subiri aquí en la población Pampa Nueva. Y muy bien, muy bien el cruzado de Fernando González. Aplaude, Patricio Rivera. Gran derecha A. Y quedamos con opción de quiebre. 0-30. No habíamos estado nunca en esta situación. Así que esperemos que el Peña pueda cerrar este juego y ganar el set. Ahora o nunca, Pato. Sí, lo movió para ambos lados, derecha o revés, derecha o revés y con una cortita gana el punto. Y tenemos tres opciones de quiebre y tres puntos de set. Aquí debería ganar el primer set, mano de piedra. Set point, dice el Nano Morales, árbitro del partido. Y lo ganó, pues. Y lo ganó el Peña. Y cruzó bien esa pelota Fernando González. Y ha ganado el primer set el tenista nacional en este partido al que han bautizado como héroes del morro. Escuchamos el comentario del Pato Rivera. Gentileza de UniSport. Unidos por el deporte. Gran cierre de set del Feña González. Cuatro puntazos en este juego. No había tenido la oportunidad el Feña de estar tan cerca del quiebre. Lo hizo, lo concretó en el momento preciso del partido. Y ahora vamos a ver cómo entra el Feña y Lucho Orna en el segundo set. Yo creo que Lucho Orna se va a jugar toda o nada. Y estamos viendo que el Feña González pide médico, si no me equivoco. Sí, está pidiendo ahí quinesiólogo. Así que esperemos que no sea de gravedad para que sigamos disfrutando este lindo encuentro. ¿Qué le parece? Está siendo revisado por el Kine Fernando González. Esto es una exhibición, pero de ninguna manera lo podemos tomar como un partido que se esté jugando con suavidad, con mucho relajo por parte de los tenistas. Esto es de verdad, Lícelo. Sí, exactamente. Es de verdad. Y es de verdad también como lo que se viene para el tenis chileno. Porque se viene a la Copa Davis y Chile va a jugar en el Grupo A contra Canadá, Italia y Suecia. En la sede de Boloña. Entre el 12 y 17 de septiembre. Recordemos que en las últimas semanas estuvo bien latente Nicolás Yarri, que actualmente está en el ranking 30, actualizado del 12 de junio del 2023. Excelente. Las informaciones a cargo de Lícelot Riveros. Desde el epicentro Augusto Zubiri estamos transmitiendo este partido a través de Deportes Arica y Frontera Norte. Pato Rivera, yo sé que las comparaciones son muy odiosas, pero tenemos un ariqueño hoy en el ranking de la ATP, Cristian Garín. Si pudiésemos comparar a Garín con el estilo de juego de algún otro tenista chileno, ¿qué nos diría? No, Garín se asemeja mucho a lo de Fernando González. Garín tiene una derecha espectacular. Pero lo que yo creo es que todavía le falta a Garín es la actitud de poder parecerse más a esta figura. Yo creo que es el paso que tenemos que lograr, que ojalá Garín lo logre. Y ojalá que primero se recupere luego de la lesión que tiene hasta el momento, que lo está impidiendo de jugar Roland Garros, que parece que tampoco llega Wimbledon. Pero yo creo que a Garín le falta actitud. Yo creo que es para la verdad que eso es lo mejor y así pueda meterse nuevamente entre los mejores del mundo. Estuvo dentro de los 20 mejores y yo creo que haciendo un buen año, fácilmente puede volver a estar dentro de los 15 mejores. Y así que esperemos eso de Garín. Uno quiere mucho a Garín, porque es ariqueño. Sabemos que nació solamente en Arica, no compartió mucho en la ciudad, pero nació acá. Y por eso uno le toma cariño, lo quiere y está pendiente de su trayectoria. Ya vamos a hablar también un ratito con el Pato Rivera sobre el Nico Yarri que nos ilusionó en Roland Garros. Primero escuchamos a quienes hacen posible esta transmisión que usted está viendo y escuchando en Frontera Norte y Deportes Arica. Si todo esto es posible gracias a Unisport, unidos por el deporte, 29 de mayo, 7-5-8. Restaurante nuez, vamos a seguir con el auspicio en un ratito. Comenzó el segundo set con el servicio de Fernando González. 15 a 0 gana el chileno. El primer juego del segundo set. 15 iguales. Bonita pelota cruzada de Lucho Onna, Pato. Sí, bueno, le hizo una cortita, lo trajo a la malla y después lo pasó con una gran derecha cruzada en Perono. Muy buen punto de Luchito. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo, qué buen punto este del peruano Lucho Onna. Sí, lo que pegó en este juego, 4 de rechazo potente sobre la línea y el último un tiro cruzado que no pudo hacer nada el Feña González. Está abajo el chileno. Onna entró decidido a quebrarle el servicio a Fernando González. Iguales a 30. Uy, se les fue. No, ya. El saque en la hiru. Había sido ancho el saque de ahora doble falta del chileno. 30 iguales. Ah, perdón. 30, 40 y primer punto de quiebre en el partido de Luchito Onna sobre el Feña González. Vale. Aquí uno se puede pestañear. Primer servicio del Feña, dice Nano Morales, juez del partido. Qué linda, qué linda pelota para aferrarse a su servicio del Feña González. Un revés profundísimo que no pudo ser capturado por Lucho Onna. Sí, tuvo suerte el Feña, primero pegó en la malla, se levantó en la pelota y le dio tiempo suficiente para meter un revés al fondo de la cancha donde no pudo ser nada el peruano. Ventaja para el chileno González para mantener su servicio. ¿Y por qué no saca un cañonazo Fernando Obrá? ¡Opa! Oh, qué buen punto. Sacó el cañonazo el Feña González, pero le devolvió otro cañonazo a Lucho Onna. Sí, pensamos que pasaba la devolución del Feña de espalda, no pasó y quedamos en iguales en este juego. Muy buen punto del peruano. Ya, ahora sí, Fernando González casi le rompe la raqueta a Lucho Onna con ese saque. Ventaja para el chileno nuevamente. Estamos en el primer juego del segundo set. Le ha costado una enormidad a Fernando González mantener su servicio. Bueno, y ganó su juego Fernando González y ganó su juego el Feña. Y como que entramos a escuchar el típico quejido que tanto escuchábamos a través del televisor en los mejores tiempos de Fernando González, Pato. Sí, el quejido del derechazo cuando pega ese misil el Feña, tocó la malla, pero pasó igual paralela y no tuvo nada que hacer el peruano. Así que costó el juego, un largo game, yo creo que era el más largo del partido, pero mantuvo el servicio y ahora estamos 1-0 a favor del chileno. Bueno, no tomé la hora, Alicia, me parece que eran las 9.16 minutos cuando comenzó el partido, son las 10.05. Tengo la idea de que a las 9.15 comenzó el partido, sirve el peruano Lucho Onna y gana esta primera pelota con su servicio. Quince iguales. 30.15 se pone arriba el peruano con su saque. La gente aplaude porque ambos jugadores están sumamente concentrados. Ninguno de los dos quiere perder ninguna pelota. Segundo servicio me parece, Pato. No, fue ancha, fue ancha, la cantó ancha, el juez de línea, pero no sé por qué el árbitro la dio buena. 40.15, arriba Lucho Onna, va a ganar seguro este juego con su servicio. Y lo ganó. 1-1 en el segundo set. Lyselot. Sí, no nos olvidemos que estamos a frente a la mejor derecha de ataque de la historia del tenis, que fue considerado Fernando González. El medallista olímpico está en Arica. Y en la década de los 90, uy, le devolvió muy bien el servicio. Orna, pero ancha la pelota. 15 a 0 arriba, Fernando González. Opa, 30 a 0 para el chileno. Otro gran derechazo, Patricio. Estaba pensando recién cuando vi ese derechazo, decía, ¿cómo hará ser un derechazo en sus mejores tiempos del feña González? Si es un cañón ahora, imagínense hace 10, 15 años atrás. Por algo fue el número 5 del mundo, Fernando González. Y ahora va a ganar este juego sin mayores problemas. Con una pelota se va a poner 2 a 1 arriba en este segundo set, Fernando González. Decíamos hace un rato que está en Arica el olímpico Fernando González. En algún momento también estuvo en nuestra ciudad Jaime Fillol, pero no jugando un partido de exhibición. Recuerdo haber compartido con... ¡Oh, qué gran punto! ¡Qué revés se mandó el feña González! ¡Fabuloso! Digno de una clase de tenis. Cómo se le debe pegar una pelota de revés. Tiempo y distancia cruzada espectacular. Nada que hacer el peruano. 2-1 y parece que el peruano pidió ir al... Ah, no. Sí parece que va al baño con el peruano o no. Pero el partido sigue estando muy, muy bueno. 2 a 1, Luchona. Lice. Sí, recordemos por qué le decimos el olímpico. Porque Fernando González tiene tres medallas olímpicas en su haber. El 2004 campeón, el de dobles con Nicolás Mazú. Ese mismo año el bronce tras derrotar al estadounidense Taylor Dent. Y el 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, se adjudica la medalla de plata individual tras perder con Rafael Nadal. Pato, recordábamos que estuvo en Alica Jaime Fijol, no jugando obviamente, estuvo en la Universidad de Tarapacasa y la memoria no me traiciona. Estuvo también Pedro Rebolledo, recuerdo haberlo entrevistado en el Hotel Azapa, Pedrito Rebolledo. Hace poco estuvo Hans Gildemeister. Pero por primera vez un tenista de esta categoría está jugando un partido de tenis en Alica. No recuerdo haber visto un jugador, yo me acuerdo que viene ahí vino el vecino Río también a Alica, también hizo unas clínicas de tenis en el club. No creo que haya jugado en Alica. Pero por fin, por fin tenemos la suerte de ver un tenis de gran nivel, a pesar de que ya son jugadores retirados, son jugadores que uno dice que son senior. Están mostrando su mejor arma y por algo fueron lo que fueron. Ser 5 del mundo no es menor, tampoco es menor ser 30 del mundo. Si a mí me dicen, ¿quiere ir a ser 30 del mundo en el deporte que sea? Lo digo, sí, a ojos cerrados. Entonces estar frente al 5 y al 30 del mundo es algo espectacular. Y lo está mostrando el tenis, lo que estamos viendo es un nivel de alto nivel. No hay nada que envidiar a lo que uno ve a veces por ESPN o por un canal del tenis. Pato, ¿qué recuerda de la visita del Chino Ríos? Cuando vino el Chino Ríos era el Chino Ríos simpático todavía. Porque estuvo muy alegre en el club, compartió mucho con los niños, se reía mucho, estuvo muy pendiente de la actividad. Así que el Chino Ríos a veces cortó un 7 con nosotros. Está ganando Lucho Horna. 15 a 0 en este cuarto juego del segundo set. Se mandó una frase de Palbronze recién en el Pato Rivera. Cuando el Chino Ríos aún era simpático porque ahora está transformado el Chino. Yo creo que siempre ha sido así. Yo creo que Fernando González es uno de los deportistas más íntegros que he conocido. Recordemos que no solamente rinden en su deporte, sino que son un ejemplo para los niños que vienen detrás de ellos. Yo trabajo con niños y jóvenes, lo digo por eso. Y es súper importante tener este tipo de referentes en el deporte nacional. 30 a 0 arriba, Lucho Horna con su servicio en este cuarto juego del segundo set. ¡Opa! Demasiado desviado ese sablazo del Feña González. 40 a 0 el Perono arriba. Muy bien, muy bien. Ganó el juego Horna, deleitando a la gente, Patricio. Que eso es lo que uno viene cuando hay una exhibición. Pueda pasarla bien, a disfrutar. Los jugadores se la toman con humor varios puntos. Y hay momentos que dejan de ser serios y muestran su talento a la gente. Y el partido sigue siendo muy, muy bueno. Estamos 2 a 2 y esperamos que ahora gane el Feña este salto. ¡Epa! 0-15. Se le quedó enredada en la malla la pelota a Fernando González. ¡Que está sirviendo! ¡Gracias! Muy bien, excelente, buena pelota del Feña para ponerse 15 iguales con su servicio en este quinto juego del segundo set. Upa, 30-15, ya llevan más de una hora jugando Pato y Fernando mantiene la derecha intacta. Es impresionante el saque que tiene, suena como un verdadero balazo, cañón el saque del Fernando, así que estamos disfrutando y aprendiendo lo mejor del tenis que hemos tenido en esta historia. 30 iguales. No se la hace fácil Lucho Horna, su amigo Fernando González. Clásico del Pacífico. Chile-Perú. Está arriba Fernando, 40-30, para ponerse 3-2 en este segundo set. Muy bien, Fernando González. Y se pone nomás 3-2 el Feña, arriba de Horna, segundo set. Torneo Héroes del Morro, en vivo y en directo por Deportes Arica y Frontera Norte, desde el gimnasio Augusto Subir y Rubio. Y se llama así este gimnasio en homenaje a un gran, gran dirigente deportivo ariqueño que se trajo la subsede del Mundial del 62 a nuestra ciudad, no sólo por el amor que sentía por esta tierra, sino también gracias a la relación de amistad que mantuvo en ese momento con Carlos Ditborg Pinto, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol del año 62. Imagínense, todo esto lo decimos porque estamos viviendo un mes especial, porque estamos celebrando el 7 de junio con mano de piedra en Arica, con Fernando Feña González, luciendo su mejor tenis aquí en la Puerta Norte de Chile. Está ganando el Feña 3-2 en pleno segundo set. Y vamos a ver si ahora logra quebrarle el servicio al peruano, que sería fantástico para ponerse 4-2, Patricio Rivera. Ah, sí, sería fantástico en el término de ganar el partido, pero nosotros queremos que el partido salga lo más posible para seguir disfrutando el tenis. Y como siempre transiciones, no sé, pues se juegan a 3-0, ojalá es que podamos ver otro set más y seguir disfrutando una media horita más a estas grandes figuras que están acá en la ciudad. 15-0, Lucho Horna arriba. Estamos en el sexto juego del segundo set. 30-0. Y así nomás vamos a ir encaminados, seguro, a un tercer set, porque el partido sigue igual como al inicio. ¿Qué va? Muy parejo, cada uno, otro ace de Horna. Mantienen su gran nivel cada jugador en su servicio. Y vamos a ver qué pasa en esta recta final de este segundo set. 40-0 arriba el peruano Lucho Horna. Y ganó el juego Horna. Iguales a 3 en el segundo set. Esta es una gentileza de Unisport. Unidos por el deporte en 21 de mayo, 7-5-8. Y ahí Fernando González recibe un regalo de dos pequeños hinchas. Muy bien, ¿ah? Se da tiempo el Feña para conversar un ratito con los niños, con sus hinchas. Con la gente que lo quiere en Arica y sin duda a lo largo de todo nuestro país, un tipazo Fernando González le regala a la muñequera ahora a la nena que contenta, celebra con la muñequera de Fernando González. Sacó premio la niña, Patricio. Sí, la niña muy feliz, obvio. Cualquiera que... Ah, parece que Horna también va a imitar. Parece que Horna igual va a ser que le va algo a regalar. Fue algo... No, no, también. Sí, para el niñito, porque como eran uno y uno, entonces... Ah, no, le va a regalar a la barra peruana la muñequera de... Ahí la recibió, no sabemos si es un chileno o un peruano, pero donde está el sector de la barra peruana. Fernando González lanzó una muñequera de Luchito Horna. Esa es la hermandad que existe entre dos pueblos amigos, entre Arica, Tacna, Chile y Perú. Va a servir Fernando González. Séptimo juego del segundo set. Están 3 a 3. Y ahí se acababan todas las risas. Se acabó toda la amistad, le mandó un guapo escaso y le dobló la mano a Luchito Horna. 15 a 0 arriba el bombardero de La Reina. Hay que avisarle a Fernando que el gimnasio epicentro 1 tiene que quedar en pie después del partido. Es el gimnasio que hoy se viste de gala para recibirlo. 30 a 0 arriba el chileno. Séptimo juego, segundo set. 30 a 0. Suavecito. Y eso que hace rato que no jugaba un partido internacional, Fernando. 4 a 3. 4 a 3. ¿Cómo cerró el juego el Feña? 4 cañonazos, una cortita. Espectacular el game, creo que el mejor game que ha jugado Feña en este partido. Redondito. Pato, a propósito de este juego, de este partido que estamos viendo, deseamos al inicio de la transmisión que el chino Ríos en su momento participó en un campeonato Master Senior, no sé si estoy diciendo lo correcto, pero el Feña además está para jugar un torneo de ese tipo o no? El Feña ha jugado torneo senior, ha participado en los Grand Slam principalmente, en Roland Garros, tuvo una buena participación. Yo creo que estuvo, parece que fue semifinalista en uno. En Wilmo también le fue muy bien al Feña. Yo me acuerdo cuando estuve en la última vez en Santiago hace un par de años, se estaba preparando el Feña para ese torneo y estaba muy, muy delgado en esa oportunidad. Estaba una máquina y ahora se ve bien físicamente en todo caso el Feña. Yo creo que está muy bien, yo creo que se preparó harto para esta gira. ¿Cuán riguroso debe ser el entrenamiento, la preparación física de un tenista versus, por ejemplo, la preparación física de otro deportista? No, el tenis son horas y horas de preparación, cuatro fáciles, cuatro horas de preparación física, cuatro horas más o tres horas más de tenis diario. Es muy duro la preparación de los tenistas. Es avismante la diferencia con el trabajo físico de un futbolista o de otro deportista. Está sirviendo Lucho Orna y gana su primer punto en este octavo juego del segundo set. 15 a 0 el peruano arriba. 15 a 0. Larga de Fernando González. 30 a 0 para Orna. 30 a 0. Ace para el peruano, 40 a 0. Hablamos del estado físico de Fernando González. Lucho Orna está impecable. Es espectacular el físico de Orna. No parecerá que fuera un juego retirado. Y como está jugando fácilmente, yo creo que podría estar jugando torneos senior a nivel mundial. Y qué bien, ¿ah? Qué buena evolución de Fernando González para alargar un poquitito más este juego. 40 a 15 arriba el peruano. 40 a 30. 40 a 30. Se le fue ancha esa pelota a Lucho Orna. Vamos a esperar que el juez del partido... Muy bien, ha entregado el 40 a 30 que esperábamos. Vamos a ver si empata y alarga un poquitito más el juego el Feña. 40 iguales. No, no pudo. Gana Orna. Y esto se pone 4 a 4 en el segundo set. Parece que el partido hubiese empezado hace 10 minutos. Sí, sí, siguen dándolo todo. Una jugada... Una exquisitez. Ese mandó a Lucho Orna recién con una dejadita. Donde no tuvo ninguna opción ni siquiera de correr el punto el Feña González. Estamos igual que en el primer set. 4 iguales. Y mano de piedra está al servicio. Somos Deportes Arica y Frontera Norte transmitiendo el tenis. Internacional se le queda la pelota en la malla a Fernando González. 0 a 15. Cae el chileno en este noveno juego del segundo set. Y qué manera de empatar. A qué manera de lograr el 15 igual, ¿eh? No estoy seguro. Yo creo que se fue ancha. El aire la cantó el aire. No, para mí fue ancha. Pero la cantó... Parece que la cantó buena el jueves de línea. Ahí le está reclamando a Luchito Orna que el jueves no estaba parado en su posición como correspondía. Eso le reclama al peruano que el aire no puede haberla cantado él porque no estaba en esa posición. Estaba en la mitad de cancha. Dice... ¿Quién se igual, hermano? ¿Quién se igual es? Y fíjese que es... ¿Quién se igual es? Y esto le da más dramatismo y seriedad al partido. ¿Qué haya reclamado Lucho Orna en esa pelota? Nos da a conocer que esto es en serio. Y ahora sí le dice que la cantaste mala y saluda al árbitro del peruano. Vamos a ver qué pasa. Epa, doble falta. Está perdiendo con su servicio 15-30 Fernando González. Y se pone 30 iguales. Esto lo hemos visto poco, ¿ah? Esto de errores no forzados lo hemos visto poco en este partido, Pato. Sí, los jugadores están jugando a su máximo nivel y se equivocan cuando el rival lo exige al máximo. Así que recién Lucho Orna trató de responder un derechazo del chileno y por suerte para nosotros la pelota no pasó la maña. Segundo servicio de Fernando González, 30 iguales. Noveno juego del segundo set. Se va a largar la pelota de Orna. 40-30. Fernando González. Y todo indica que ahora Fernando se prepara. Para uno de sus misilazos. Y ahí va la pelota. Y así fue nomás. Juego para el chileno. 5-4 Fernando González. Y se repite la historia, tal como ocurrió en el primer set. Ahora tiene la gran responsabilidad de Lucho Orna de no fallar con su saque. No sabe Lucho Orna que si no saca bien o le quebran, saca el partido. Y para él sería su quinta derrota consecutiva con el Feña. Así que yo creo que en este juego lo va a dar todo el peruano. Y ojalá que así sea también para que vea un poquito más de tenis y no se acabe el partido en este game. Estamos comentando y transmitiendo el tenis internacional junto a Patricio Rivera, entrenador de tenis y de pádel. Y como el juego está detenido, Pato, y como usted conoce tan bien este deporte, nos vamos a quedar con las ganas de seguir viendo tenis en Arica. Primero estuvo el Pulga de la Peña con un proyecto aquí en nuestra ciudad. Ahora, hace poco más de un mes estuvo Hans Gildemeister, anunciando también un posible megaproyecto en Arica. ¿Están las condiciones para desarrollar una iniciativa en grande aquí en nuestra ciudad? Lamentablemente no tenemos la infraestructura para poder albergar un proyecto grande, como lo suena Hans u otro entrenador. En Arica en este momento tenemos muy pocas canchas, entonces es complicado, es complicado hablar de un megaproyecto, el Pulga sonado bonito en el papel, fracaso rotundo en la práctica. Y esperemos, ojalá es que lo que vengan y si se puede renacer el tenis en Arica, bienvenido y vamos a estar apoyando toda la iniciativa de quien sea. Talento allá, materia prima, y ya vamos a hablar también con Pato de Aquillo cuando está sirviendo Horna para emparejar el marcador y Fernando González le va a meter una pelota imposible que termina fuera de la cancha, a mi me parece, no alcancé a ver por dónde se fue esa pelota, otra gran Willy en el partido, Pato. Sí, están dándonos un poquito de espectáculo a la gente, con cortitas ambos jugadores y el Feña trató de hacer un lujito que se le fue ancha al final la pelota. 15 a 0, sirve Lucho Horna de Perú. Y se le fue larga al Pedro Anuquins, iguales. 5 a 4 está ganando el segundo set Fernando González. Y si le quiebra el servicio Fernando, este partidazo será historia. Buen primer saque de Lucho Horna y mejor segundo pelota, qué lindo. Sí, un buen saque y mejor un derechazo que se mandó al vértice de la cancha para ponerse en ventaja 30 a 15 el Perú. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla de tenis! ¡Qué maravilla de tenis! La gente aplaude aquí en el gimnasio Augusto Zudiri porque estamos en presencia de dos grandísimos tenistas. Tiene dos pelotas para quebrar el servicio de Horna Fernando González. Esperemos que esta sea la primera. Y fue la primera, Pato. Estamos frente al primer match point del partido. 30 a 40 el Feña, 5 a 4 y set arriba. Y obvio, la gente eso lo sabe y comienza a hacer palmas aquí en el gimnasio Augusto Zudiri de la población Pampa Nueva. Esta pelota puede ser clave. Upa, con qué fuerza devolvió Fernando González que gana el partido con una profundísima derecha. Deja sin opción alguna al peruano Lucho Horna. Palmotean sus manos ambos tenistas, se abrazan y le brindan a la gente. Por supuesto, un cariñoso saludo. También van y se despiden del juez del partido. Le ha ganado Fernando González a Lucho Horna. 7-5, 6-4 en este histórico partido que hemos transmitido a través de los Facebook Deportes Arica y Frontera Norte. Un espectáculo macizo de principio a fin, Patricio Rivera. No se vio un gran nivel, yo esperaba que fuera un poquito más amistoso. No pensé nunca que iba a ser tan bien jugado. Los dos jugadores dieron lo máximo de sí. Y yo pensé que de verdad que se iba a ir a un tercer set. Yo pensé que ya está como entre... Uno siempre dice que en las instituciones se llega a un acuerdo en que gana un set cada uno para el tercer set definirlo en un taibre. No fue así, el Feña no lo perdonó. Y con derechazo en el último game cerró el partido con un 7-5, 6-4. Muy, muy entretenido el partido. Pato, vamos a cerrar la... Vamos a cerrar la transmisión hablando un par de minutitos de los tenistas ariqueños. Usted conoce este deporte desde muy cerca. Al iniciar la transmisión dijimos que tiene 30 años de tenis en el cuerpo como jugador, como entrenador. Su hijo, Patito Rivera, fue 18 de Sudamérica. ¿Hay materia prima en Arica para un megaproyecto como el que se supone podría impulsar en nuestra ciudad, Hans Gildemeister? Siempre hay niños jugando, siempre hay jugadores que quieren y tienen las ganas de seguir este lindo deporte. Esperemos que alguien venga, por ejemplo, Hans, uno quiere mucho a Hans por la trayectoria que ha tenido. Y los niños se motiven, se motiven con un proyecto, los profesores podamos unirlo alguna vez, se pueda formar la asociación de tenis en Arica. En estos momentos, yo te contaba al principio, tenemos un jugador jugando en Francia, el Mati Castillo, 16 años. Es que la esperanza del tenis que tenemos y ojalá, ojalá que todos los proyectos que sean relacionados al tenis o a cualquier deporte en la ciudad sea favorable. Y esperemos, por el amor que tenemos al tenis, que ojalá resulte. Y como te digo, hay hartos niños jugando, el club de la escuela de Tenis Arica tiene una pirámide, una base de niños muy, muy potente. Pero nos falta eso, nos falta inversión pública para que los tenis puedan salir a competir afuera, puedan ganar la experiencia. ¿Por qué? Porque el tenis es de verdad que es un deporte muy, muy costoso. Muchas gracias, Patricio. Un placer haber compartido esta transmisión con usted. Un hallazgo, un hallazgo en términos comunicacionales. Es el Pato Rivera comentando el tenis. Esta noche aquí en el gimnasio, Augusto Subiri Rubio, Fernando González de Chile le ha ganado al peruano Lucho Orna en dos sets, 7-5, 6-4. Aunque esta era una exhibición, quedó claramente establecido que ninguno de los dos tenistas quiso dar ningún tipo de ventaja. Así es que nos vamos contentos, agradecidos de la tremenda sintonía que nos han entregado a través de la señal de Deportes Arica y de Frontera Norte. Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 justicia que me da los derechos en ese lugar que yo hago lo que voy a decir confíen en que va a ir ese es el mensaje que me dio yo hago la pasión yo soy el primo gracias 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 un aplauso para el presidente de los otros y una cancha para los bellos amigos una cancha para el presidente de los otros que son un poco de eso no se vayan a tomar un poco de presencia que llegan a la presencia que llegan a la presencia a la gente que también está y va a ser el otro y va a ser el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!